La señora Aura Mosquera, madre de un niño de 7 años que asiste a la unidad educativa municipal Benalcázar, denuncia ante nuestras cámaras que la directora del departamento de orientación del plantel ha incurrido en actos de discriminación contra su hijo tan solo porque tiene discapacidad. El objetivo trasfondo que era evidente con sus actuaciones y ahora con oficios, era que sacáramos al niño de la institución. Denunció que prácticamente desde su llegada a inicios del año lectivo 2015, la funcionaria ha tratado de poner obstáculos al menor, quien tiene discapacidad leve pero sabe leer, contar y ya cursa el segundo año de educación básica. Aquí hay un oficio firmado por ella donde dice que la institución Sebastián de Benalcázar no cuenta ni con los recursos físicos ni con profesionales para contribuir de manera cabal con el derecho que tiene el niño a recibir la educación. Y yo no sé a qué se refiere con espacio físico, o sea, los niños que tienen alguna discapacidad tienen que ir a algún grado aparte, algún lugar donde no perturbe el bienestar de las autoridades, de los demás niños. La mujer asegura que su hijo ha tenido problemas físicos desde su nacimiento, sin embargo, gracias a su voluntad y afinidad por el plantel, es buen estudiante. Mi hijo lee, mi hijo suma, mi hijo reconoce los fonemas, o sea, su aprendizaje cognitivo es más lento, pero no significa que el niño no vaya a aprender. Quisimos obtener la versión oficial por parte de las autoridades de este plantel educativo referente a este tema, pero se nos informó a puerta cerrada y sin cámaras que ya hay una resolución del Consejo de la Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito y que se cumplirá. Según el principal de la Secretaría de Educación, ya tiene conocimiento del tema. Esos son errores cometidos por parte, tal vez en su momento, de ciertos de los docentes que estaban hechos cargo como tal. El menor continuará sus estudios en el plantel y según la autoridad, no se manejaron los protocolos adecuadamente y habrá una investigación exhaustiva. Lamentamos que se haya dado y que se considere que se lo estaba separando de la institución, pero él se mantiene y más bien lo que ahí tenemos que hacer y lo que hemos buscado es mejorar de lado y lado para que continúe con sus estudios de manera normal. La madre de familia reconoce que para nadie es fácil lidiar con un niño con discapacidad, pero regularmente ha tenido comprensión de los padres de familia y de los compañeros de su hijo. Sin embargo, pide a las autoridades que la auxilien para que no haya más tensión por los actos de discriminación contra el infante. Helen Quiñones, 24 horas.